Música Cordial saludo de parte del programa de administración financiera de la Universidad del Quindido, reciban un saludo de bienvenida. Los invito a conocer y estudiar el espacio académico Excel Financiero, que tiene como propósito afianzar la ayuda que nos brinda esta herramienta, tanto a nivel profesional como personal. En este espacio, el estudiante encontrará actividades autónomas y evaluativas que ayudarán a una mejor comprensión de los temas a estudiar, sumado al acompañamiento docente y recursos tecnológicos necesarios. El espacio se encuentra estructurado en cuatro unidades. La primera de ellas, Introducción al manejo de Excel, donde estudiaremos aspectos básicos del uso de esta herramienta y su aplicación a distintas tareas cotidianas. La segunda unidad, Evaluación de proyectos en Excel, donde haremos el uso de esta herramienta para el desarrollo de ejercicios de matemática financiera y para la evaluación de proyectos. La tercera unidad, Simulación financiera en Excel, con el uso de tabla de datos, buscar objetivos y gráficos. La cuarta unidad comprende la elaboración de simuladores financieros, la toma de decisiones mediante el uso de solver y escenarios. Les deseo éxitos en su proceso. ¡Gracias!